Música Stuart vs. Ward Música 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 Piedra, papel o tijera para ver quien arranca Se viene un batallón Vámonos pibes Ok, que dice Wolf Arranca Stuart Primer round Easy mode, palabras cada 10 segundos Manos arriba Manos arriba Yeah Su pibes micro 3, 2, 1 Le dejo el pie en la papel o tijera Mi enemigo Porque es complicada la batalla para Ramiro Una vez que me ganó el piedra, papel o tijera Entendió que la venganza es la batalla lo que espera Porque no voy a dejar que me gane dos veces Aunque no enfrentemos dos veces en FMS Te voy a hablar sobre tu futuro a ver qué parece Vamos a ver si volvés a subir si lo mereces Eso es hablando en el 2023 Por ahora tengo el arma y es la única el estrés Ya que para ganarme vos qué mierda tenés Un poquito más de fuerza en los pies Solamente eso Porque lo que no tenés fuerza en los sesos Te puedo hablar de tus traumas para recordarte eso Ellos no están viendo la palabra Pero les puedo asegurar que es tan grande el suceso Que lo van a entender cuando la vean Esa es mi creación Yo creé a Kratos pa' la pelea Y el que creó una ideología sobre quien crea Yo soy lo que soy, esa es mi pelea El que diga lo contrario se apura Porque contra Stuart cualquier batalla es a la altura Ahora él va a llegar hasta la luna Y yo le voy a sacar el moño de entero pa' que viva oscura Tiempo Wolf está ready ¿Cuánto pancha hay en uno? Subimos un poco el volumen al micro por favor Los dos Yo, yo Se escucha bien ahí Pedí, pedí más, pedí más Gracias por ver el poquito más Se vio un poquito más Bueno, iba a arrancar igual Ok, 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 ok Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo La reina Virna o Virme No hay quien pueda Estoy viendo las dos caras de la moneda Me doy cuenta Que en el momento que voy descalzo Sos una moneda Y las dos demuestran que sos falso Como el data Todos los días Desde casa o en el cypher Para que tomen mi energía ¿Quién lo diría? Te das cuenta que estás todo mal Uno quiere ser natural Otro quiere ser nuclear Y Esto es feo Se pone el anillo de FMS Solo para pasear con su trofeo Y ahí se da cuenta que no encuentra salida No hay más trofeo que ser un ganador en esta vida Por eso Este se pierde No puede ser que seas más malo que la peli de Linterna Verde Te juro No lo entiendes Le das una linterna y aunque haya luz se pierde Siga Estoy en el caos Me tiran un pucho Tirame otro más Te lo mato con cartuchos Para que entiendan Es la historia No es el caos Es tu manzana de la discordia Una más Ok pillo Jamás vas a ser Saturno Aunque te ponga el anillo Pero entiendo Que te exploto Murió ese planeta Es Saturno Con el anillo roto Tiempo La vuelta al primer round Hard mode Vamos a la academia Vamos con el hard mode A la people Dejen de arrojar cosas a los MCs Porfa Después se las comparten Mano a mano Pacha Estamos listos para que se pudra Manos arriba Se notamos en 3, 2, 1 3, 2, 1 Tiempo Tengo una idea Ganarme a mí Stuart es una odisea No hay quien crea Por eso No tenés talento Estás muriendo Estás en mi mano Es cuestión de tiempo De que apague Quise ser alguien Porque la vida Me trataba como un don Nadie Pero Creo Que es el Damián Y si se hunde el barco Yo me hundo Soy el capitán No me voy No soy antiguo Soy viejo Y los trapos son viejos ¿Entendés pendejo? Por eso No me pasa Que cordura Vivo la cultura Tranquilo y con locura Te mato En la improvisación Y hoy pasas a ser Otro más de mi colección A los que tengo Me miraban como un bicho raro Por tener gustos baratos No gustos caros No me gusta Que se mete No voy a decir Que voy a tratarte con juguete Es el verano Igual que Arturo Con las manos el enano Eso fue rápido Se creía tangible Y fue muy flácido Hasta te tiro Verretines en el freestyle Y son tan malos Que se vuelven buenos Y son letal Tiempo Respondes tú en hard mode Pacha 3, 2, 1 Me quedo mil veces Con las lagunas En mi cabeza No tienen pucho No escucho Cuando Plusito dijo esa Este no me araña Pero de serlo No tiene cuernas Solo la tiene Aquel que la inventa Otros cigarros Me tiran Para estar a la altura Me dice Dale Empezá a fumar Y dejá que rapíe Stuart Y otra vez la revista Yo en primera plana Porque soy el especial Por eso mi rap está de gala Dale agua que se deshidrata Yo te hago magia Y al agua aparecer Corbatas Porque solo negociando Será campeón Lo mío es físico Pero también al corazón Y sé que sos un órgano Decímelo La grieta la separo Aunque sea de la nación Porque yo soy un héroe Argentino Lo dijo el presidente También los santafesinos Por favor Obviamente eso es un ejemplo Para demostrarle Que mi sentimiento No está muerto Yo tengo la posibilidad De leer el tiempo Y sé que es correcto Lo que estoy haciendo Lucho como Batman Escapo de mi cueva Me subo a mi auto Y busco una vida nueva Siempre estoy a oscura A mí el banco No lo pella Yo tengo la sangre en la tinta Soy el que sella ¡Tiempo! 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 ¡Pregunto el round! ¡Temáticas! Cuatro compases para cada uno Y arrancas ¡Tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Estamos clean? ¿Estamos ready? ¡Sí! ¡Entonces Pacha! ¡Subime el uno! ¡Ya! ¡Subime un poquito el uno! ¡Please! ¡Aplicando esa magia! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Un poquito de energía para acá! ¡Manos arriba! ¡Uno! ¡Me preocupa mi anillo! Eso es por la envidia que me tenés No te confundas, nigga Que yo le gané a la vida ¡Pero la liga también! ¡Uuuh! Y este es el problema de él Por más que no entienda Yo te voy a mostrar mis palabras reales Y espero que la entiendan Si no te voy a dejar en las cuerdas Sin sangre Perdiendo la contienda Si no voy a hacer lo que hizo Cristo Le voy a cortar la lengua para volverlo leyenda ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! A vos quien te juna Ahora el beat está muy fuerte Todo con estuana Mentira, eso no perdura Una frase célebre Se la dejo ahora pa' que la recuerden Es bueno aprender Porque si perdés también se aprende ¡Cambio! La temática es frase célebre ¡Amigo! Y no usaste ninguna Gané el anillo La liga ¿Qué digo? ¿No entiendo? Se siente atraído por el anillo Parece Smeagol Hoy me siento como si soy jurado Porque partubar mi voto no es positivo ¡Bien! Y creo que eso es una frase célebre Ustedes no la festejaron Pero yo internamente la celebre ¡Sí! Pero está bien Entiendo Que no entiende que pasa ahora No soy Moria Kazan Pero si quiere llorar Llora, llora, llora ¡Llora! Para que entienda que está pasando El lobo le está ganando El jurado lo está anotando La gente celebrando ¡Ven donde ando! Y si no le gusta el show Que el lobo le está dando ¿Qué? Como dijo el último 10 de la tierra Que la sigan chupando ¡Una más! ¡Qué días frases te las di! El dummy demuestra que en la pista Se puede transformar en un gran MC ¡Sí! Para que entienda una frase célebre Que acabo de inventar Wolf 3 Estuar 0 No hay lugar ¡Tiempo! La vuelta de temática Cuatro compases para cada uno ¡Vamos! ¡Wolf! Bien la gente agitando Compartiendo esa energía Pacha rompiéndola El jurado I love you so much Y con las manos arriba Esto dice así Se lo damos en 3 En la máquina del tiempo Volvería a la temática anterior Para preguntar ¿Qué estás haciendo? Para que sigas el patrón correcto Pero por más que cambie el tiempo Entiendo que el tiempo No es perfecto Y no se puede hacer Es más Lo hago gratis Volvería a la Red Bull No Era 4x4 Larricks Para que no te pierdas de esa Para que entiendas Cómo en el freestyle se interesa Te das cuenta Que encontré la salida Amo demasiado Esta mierda es en mi movida La cultura represento todos los días Y jamás cambiaría ningún día de mi vida ¿Para qué quiero la máquina del tiempo? Para volver y tratar de encontrar talento Eso te lo dan con nacimiento Y yo encontré el sacrificio Muchos antes del tiempo Una más ¿Una más? ¿Volvería al patrón anterior Para hacerla de más? Te juro Acabo de saltar en el tiempo Pero no me vieron ¿Qué mal les va? ¡Cambio! Estás hablando más Aunque te duela Porque el tiempo en la mente Te puede dar secuela Paul al Stuart No le gana a cualquiera Marty y McFly Acá las patinetas no vuelan No sé cómo te explico Que estás equivocado Por más que me digas a mí Que yo estoy frustrado Yo también volvería Antes de que vayas a la internacional Y te diría Que ganar un torneo de plaza No es ganar la nacional Te lo explico Pero obviamente No podría hacerlo Si dice que no Sabe que entiende Porque es un toy No volvería a cambiar nada El consejo que le doy Es que vas a desear una máquina de tiempo A partir de hoy Porque te voy a partir el culo Te voy a descender Para entender Que vos no tenés las cualidades Yo podría decir muchas frases populares Pero no es don mío Decir obviedades Tiempo Fuerte ese aplauso Tercer round Random mode Y ahora Llega el turno Del beat mode Para esta batalla Pueden elegir un beat Entre dancehall Drill Reggae Electro rap New metal O trap No sé Un drill Un trap Cualquiera de los dos Diga ¿Qué dice la gente? Sí, sí, sí Un drill para Stubart Entonces Pacha Tenemos por ahí Son seis entradas Para Stubart En drill Manos arriba Se admiten pasitos prohibidos Me puse este disc Porque entrando me gusta sonar sabio Pasa que siento acidez Cada vez que te abro los labios Es más, elegí el drill Y no el reggae Para motes de gestabios Ya que sin ser un es noob Hoy estoy doggy, no lion Eso es verdad La canto Ellos no lo saben Porque no serán hardcore Yo en el drill Con la mente blanco Empiezo a rapear y te entanco Que tan grande el Wolf Al lado de mío No es tan hardcore Porque yo soy un edificio Y vos tan solo un charco Obviamente que me relucís Obviamente que estás ahí En la misma liga En la que yo gané En la que me considero El mejor del país Quizá a veces no Quizá a veces sí Pero por eso me quieren Porque no se trata de hacerlo Siempre se trata de hacerlo Cuando se debe Y yo lo hice No como vos Si no hubiese sentido En 2018 Será que para ese tiempo Vos eras mocho Imagínate lo bien Que te vendría La máquina del tiempo Si no más de cuatro años Del freestyle Estarías comiendo Pero obviamente No lo hace Solo te fluyo la base Imagino que ya sabe Kevin va a elegir Porque ya se saben las frases Yo ya lo entiendo Ya saben muy bien Porque son capaces De improvisar Pero también de mentalizar Y acá casi todo lo hacen Una más Pero lo que no todavía resiste Obvio que yo prefiero tratarme Alguien te decirle Algo que ya dijiste Antes de que todos repiten Lo que todos repiten Antes de hacer de la batalla Un puto hilo de Twitter Tiempo 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 Wolf Que bitazo Vamos a elegir Para este random mode ¿Qué dijiste vos? Él eligió drill Bueno lo mismo Oh shit Que se pique entonces Manos arriba Pacha Soltame un drill Beatball Oh shit 3 2 1 A vos te eligieron a dedo No supiste por usar tu boca Es más tu mente me escucha en el drill Y se te pone loca El rey se cree el rey Hasta que el pueblo lo derro Uno asciende No cuando quiere Sino cuando le toca Una cosa es ascender Otra cosa se llama trascender Otra cosa es atrás vencer Y otra ser transparente Y otra transparecer Y no hablo de trans Hablo de transporte Él no se cree un trans Y no tiene el porte No encuentras un norte Te das cuenta Que sos un buitre Estás cuestionando lo que hago Vos solito abriste El hilo de twitter Sí Porque cuestionas una opinión Si no te gusta lo que digo Pasa la historia cabrón Sí Podés scrollear todo el instagram En el twitter Si no te gusta calladito Cerra los pites Pero hoy todo se basa en criticar Si esto no me gusta lo voy a criticar Si no hace lo que hago lo voy a criticar Yo no lo critico Le doy un ataque en el drink Es critical Una más Como si fuera una flor ¿Te viste que lo hago mejor? Vos buscando una comparación Porque no hay una comparación No Yo fluyo no huyo Lo hago por orgullo Por eso soy tan yo Mientras vos vivís en lo tuyo Tiempo Fuerte ese aplauso Y así damos paso al quinto No, cuarto round Cuarto round Minuto a sangre Arranca Wolf Un minuto Y di vuelta Para cada uno Pacha Manos arriba Toda la gente en el lugar Ya lo damos en 3, 2, 1 Él dice que no critica Cuando arranco la improvisación Y resalta siempre Que rima con el corazón Y cuando yo lo hago Con mi corazón Con orgullo Critica Disculpame si es mío No siente igual que el tuyo Son sentimientos distintos La cara te pinto Para que entiendas Que entre los dos Hay una mismo No lo entiendes No te permite tu egocentrismo Que difícil ser uno mismo En un mundo de distintos Pero entiendo Que soy diferente Aún con eso Porque te demuestro el progreso Con los sesos Haciendo lo que tengo Lo mantengo Quizás no me voy Pero siempre vengo Y me habla de que ganar Un torneo de plaza No es nacional Que algo no está bien Que algo está mal Pero como soy el wolf De la épica en el freestyle Tuve que ganar una internacional Para ir a la internacional Y vos ¿Cuál te hiciste? ¿Me etiquetás por algo Que lo hiciste? Qué triste Es fácil ponerse En la boca del otro Es muy difícil Colpear hasta los gestos Y el rostro Una más Yo no copio a nadie Y sigo siendo nadie Porque no quiero Parecerme a alguien Quiero parecerme a mí Y aunque pierda Mirarme al espejo Y decir Lo conseguí Tiempo Respondes tú Pachazo el cabezo Yau, 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 yau Ey, mamá no arriba con el de tú Te lo damos en 3, 2, 1 Y abro la boca Me dispongo A ser tu sensei Y enseñarte Cómo maldices En 666 Él dice No le confio a nadie No es verdad, rey Si rapeas imitando A Marquito En 2016 Todos lo saben Por más que no lo dice Es diferente Se nota por el poder de la mente Que acá entra el que le toca Eso es suficiente Anda y decirle a laista Que ascendió por suerte No seas idiota Boludo No, él estaba acá Porque es de lo importuno ¿Qué te pensás? Que el futuro estaba escrito, pelotudo No, el futuro lo escribe cada uno Vos no estás acá porque te toca Entonces, ¿qué mierda estás haciendo? Quédate, pillo Que el estuado critica Que el estuado critica Eso no me hace perder el brillo ¿Quién fue? Sacó el tema del adillo Fuiste vos Empezaste criticando Y después te contradecí Con el ejemplo que estás dando Yo soy todo lo contrario Por eso saben que es verdad Lo que le estoy contando De vos no puedes decir lo mismo Si no te lo preparaste La estás enganchando por algoritmo Solo porque tu mente Juntó idea con idea En cambio yo vengo a improvisar Cada pelea ¡Tiempo! Vuelta del minuto a sangre Vuelta del cuarto round Estamos en el Fight Club FMS Argentina Nos hidratamos Estamos todos fresh Está Fresh Wolf también Está fresh La people está disfrutando La estamos pasando bien Buen clima Pachaguano de mí La... Oh... 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 Ah... Díselo 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 Tengo que lo damos en 3, 2, 1 Voy a detener tu corazón con esta frase Y responderte anteriormente a una de tus frases No me molesta que tu corazón lata diferente al mío Es que el corazón que está muerto no late, finge que lo hace Y vos solo estás fingiendo, el ruido que escuchás no es un latido Vuelvo a la frase anterior para decirte que ese latido solo es un ruido Que está dentro tuyo, vos escuchás ese sonido Y sin querer rima con lo que dice Ramiro Se podría decir que el tono que tenés yo te lo estoy dando Pasa que es solo que vos tramití y por eso a este nivel estoy rapeando Es como cuando estás peleando contra un enano Y decidí utilizar toda la fuerza de tu brazo, sería en vano Imagínate si lo estoy matando El papo se ríe y yo de su risa estoy disfrutando Imagínate que no sabe bien lo que le estoy contando Es que así somos los freestylers, es que así son los MC Ramdons Que están acá porque están, que nunca destacaron realmente Que lo bueno de ellos no es la sapiencia en su mente Quieres saber lo bueno que es Wolf, que es demasiado fuerte En cuanto a la valentía y sin querer está siempre Es una plaga de Cristo Está acá porque se lo permitieron, desde yo a Cier no lo permito Pero yo no soy a Cier, solo otro raperito Que si tengo el anillo que buscan otros raperitos TIEMPO Responde Wolf Para cerrar el cuarto round En el Fight Club FBS Argentina TIEMPO Todos los corazones un paro cardíaco masivo Y no se escuchan en uno y todos sienten igual Porque te revive el pulso del freestyle Estúbar, estúbar, habla, estúbar, estúbar, habla Depende de los huevos ¿Qué mierda se hace? ¡Dale! Y él pregunta ¿Por qué estoy equivocado? Quizás en sus pensamientos está alocado Se enrieda tanto el Stuart para ganar la batalla Que tiene un terremoto mental Porque le falla ¡No! Puede ser que sea así ÚLTIMA Y conmigo se cree un gran MC Yo, que todo el mundo que quiere pierda de la nada Vos me vas a explicar a mí lo que es ser nada TIEMPO Quinto round Deluxe Arranca Wolf Tres entradas, 4x4 a capela Y después 4x4, seis entradas sobre el beat Wolf dice así Ok Todo el tiempo recalcás De que Papo y Detoque te vieron Y te hicieron salir del pozo Y criticás a los demás Vos no sabés lo que es acostumbrarse a vivir en el pozo Y con eso lo que quiero decir Es que uno nace teniendo nada Y va absolutamente por todo Sabiendo que no pierde nada Y vos como sabés que no estoy en un pozo mentalmente A ver te pregunto Vos como no sabés que estoy en un pozo espiritualmente Vos como no sabés que estoy en un pozo casi siempre Vos si no sabés como es mi pozo No le mientas a la gente Mirá Vos propusiste el tema y te contesté Hablé del pozo en el que estás rapeando Y también sé de los demás pozos en el que estás Porque en este momento lo estoy cavando Así que sí, sí Muy bien Muy bien Y no fue un golpe de suerte Y me alegra ser tu amigo Y ser el mismo que te dio la vida Y que te da la muerte Vos no me vas a dar la muerte Vos no me vas a dar la vida Vos no me vas a dar nada Vos solo hablás de lo que sabés Pero en realidad no tirás factos Porque él no es rap ¿Va a alcanzar? Es más, es más, dice Hablo del pozo en el que estás rapeando Como diciendo que mi nivel es malo en el rap Es la única persona tan estúpida Que está criticando la ventaja que le dan No, al contrario Te estoy dando rap, rapero No festejo la ventaja Hago que te avives Porque el mundo es ventajero Y yo no me aprovecho de los indefensos Jamás vivo Soy una persona honorable Y no hago leña del fuego caído Dale rap a un rapero Es darle fantasía a un cuento Es darle fuego a la lava Es darle tormenta a los vientos Vos no me podés dar rap Porque si me das más rap reviento Y encima vos también vas a morir Porque también existís adentro ¡Manos arriba! ¡Nelotamos en 3, 2, 1! De la nada se volvió una escuela de autoayuda Ya no compito con Stuart Compito con Blavo Neruda Pero voy a morir porque estoy adentro El problema no es morir El problema es hacerlo sin arrepentimiento No te preocupes si soy Stuart o soy Pablo Neruda Mejor hace silencio Escucha la libreta Y divide la pluma Que la única manera que salga De la nube alguna Ves y que la humanidad No llegue a tus lagunas ¿Qué pasa? ¿No eras artista? Acaba de decir Escucha la libreta ¿A no sos tanto freestyle? ¿Qué tanto? Así que lee la libreta Al campeón del pueblo Se le cayó la careta No, yo en freestyle No me las escribo nunca Pero también escribo ¿No te viste la bazooka? No escuchaste mi tema El que no sabe que freestyle y escrita Este es un problema Vi la bazooka y me dio orgullo Y escuchando la bazooka Sonaba cualquiera de los freestyle tuyo No encontré la diferencia Sos lo mismo en las escritas Que sos en la competencia Obvio que sí Porque para eso mi mente se empeña Ya saben que Stuart escribe Como otros sueñan Y vos nunca vas a soñar A este tamaño Para poder tener mi libreta Y te felicito Que así puedas vivir Pero yo estoy soñando Algo que jamás vas a poder escribir Te juro Pensalo un segundo Para mi sueño No alcanzan Y toda la tinta del mundo Toda la tinta del mundo Si yo tengo que escribir Mi cuento Estrangulo un pulpo O no te preocupes Que a mi tinta no me falta Y mucho menos Te dejo en coma Después de la coma Y punto Por eso viví dentro de un tubo Y esto vos y el KingCop Nunca tuvieron buena química ¡Oltima! ¡Oltima! Me di a Somero Diciendo ensayo Ensayo Yo estaba en mi casa Rapeando Rapeando Esa es la diferencia Que ahora se está mostrando Sos en la televisión Y yo en Meto ganando TIEMPO Todos contando Es de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Po, po, po Se lo lleva Stuart ¡Oltima! ¡Oltima!